Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani. El día de hoy vamos a hacer un booktag, porque los booktags sacan de apuros a los booktubers. Es como la vieja confiable, cuando no sabemos exactamente qué contenido hacer. Pero además me acordé que existía este tag y pensé que es perfecto para una idea que tengo después, ya que este tag me ayudaría a ir de lo general a lo particular. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos datos curiosos sobre mi librero en general, y quizás en el siguiente video hablemos de todos los libros que tengo sin leer. A lo mejor no el siguiente, pero pronto. La idea es que hablemos de todos, todos, todos los libros que tengo sin leer, un poquito de ello. Así que pensé que tenía un buen sentido de coherencia y sucesión. Así que aquí estamos. Bien, el tag es original de Claude, Claude Reads Books, y yo lo vi con Eira y Ramón de Ríe Leyendo. Les dejo acá abajo sus canales. Y ya, hoy como me acordé que existía, me puse a apuntar las preguntas y las vamos a contestar aquí. Bien, la primera pregunta es ¿dónde compras tu librero? Mi librero es de Coppel y este librero lo compramos ahí hace creo que ya un año. Porque antes de esto yo no tenía librero, tenía como una caja de madera en la que metía todos los libros, pero era una caja diminuta y ya tenía mucho tiempo queriendo un librero y mi mamá me lo obsequió. Nos costó, bueno, le costó 1.200, 1.500, no pasaba de 1.500. Y creo que tiene una muy buena calidad. Es de, no, algunas partes son de madera y otras son de MD, no, es una droga, MDF. Y pues sí, es buena calidad, lo noto resistente. Las, estas, ¿cómo se llaman las tablas? Estas son sólidas porque hay algunos libreros que se van como hundiendo con el peso, pero esta no, es muy muy sólida, aguanta bastante. También creo que tiene un acabado muy bonito, es color blanco grisáceo. Como el modelo se llamaba ártico o algo así, entonces creo que es por el color. Lo que sí yo diría que es como lo fastidioso de este librero es que pesa muchísimo. Pesa un montón, incluso vacío pesa mucho, no se puede desarmar, ese es el problema. Es que me distraje viendo pechón, no se puede desarmar, entonces ese es un problema. Porque si lo quieres mover tienes que cargarlo, pesa mucho y yo soy muy débil. Y cuando lo trajeron fue difícil porque la puerta de mi habitación es muy pequeña y además está como hacia abajo, hay unas escaleras para bajar a mi habitación. Entonces fue bastante complicado, pero bueno, ya está aquí y no se va a mover jamás porque pesa mucho. La segunda pregunta es, ¿cuántos libros hay en tu librero? Cuando estaba pasando las preguntas en el papel, mi hermana lo vio e hizo una quiniela y la persona que más acercó fue mi papá. Él dijo que había 225, mi mamá dijo que 60 libros. Eso fue tener muy poca fe. Y yo dije que 250, pero en realidad hay 213 libros, contando 3 que tengo prestados. Y sí, son 213, creo que es una buena cantidad. Yo pensaba que tenía más. Es que también he ido perdiendo mucho, es como que con los años vas prestando libros y ya no regresan y eso. Pero sí, 213 libros. Todavía es muy poquito, pero ahí vamos. 3. ¿Cómo organizas los libros en tu librero? Bueno, ahorita a ver si les puedo insertar como un video sobrepuesto para que puedan verlo. El primer orden, como ya saben y les he contado varias veces, es que en la primera y la segunda repisa están los libros que no he leído, mis pendientes. Pero aquí en la segunda repisa ya ocurrió un desorden porque aquí hay ocho libros que yo ya leí. Entonces, pero todavía no puedo meter acá abajo porque hay un desorden. Entonces digamos que en términos generales, la primera y la segunda repisa son de mis libros pendientes. La tercera, cuarta y quinta son de los que ya leí. La quinta repisa, que es la última, está casi vacía y tiene algunos libros de mi hermana, que son muy poquitos en realidad. Esos no los conté con mis libros, por cierto. Y tiene algunos juegos de mesa. Me gustan los juegos de mesa, me gustaría tener más. Así que quisiera como que tener ese estante por los juegos de mesa. Pero sí, es como el acomodo en cuanto a estructura. Pero dentro de eso, dentro de los libros que yo ya leí, están ordenados no por editorial ni por orden alfabético, sino por nacionalidades. Dentro de las nacionalidades, obviamente sí tengo varios libros de un autor. Están acomodados ahí todos juntos, del mismo autor, aunque sean de diferentes editoriales. Intendo que haya más o menos una secuencia de editoriales, pero pues no funciona muy bien. Por ejemplo, acá tengo algunos de anagrama todos juntos y acá unos de austral. Pero aquí se me coló un francés. Entonces está un poco extraño. Cuatro, ¿cuál es tu parte favorita de tu librero? Yo diría que la primera repisa de los que no he leído, porque son bastante bonitos, son todos estos de novelas eternas. Algunos muy lindos como El Quijote, El Padrino, que son lindos físicamente. Además, en esa repisa tengo algunas velas y algunas cosillas ahí que se ven muy bonitas. Y esa parte me gusta mucho. Y bueno, supongo que este clip va a estar como en la post-edición. Les decía sobre mi repisa favorita. Bueno, mi parte favorita del librero es esta. Me gusta mucho porque es bastante linda. Según yo se ve bastante armónica. A diferencia de todo eso que está abajo. Raro. Como que aquí se pone de chile mole y pozole. Pero aquí todavía se ve como bonito porque es más bien como el criterio de sus tamaños un poquito. Y además están estas ediciones bastante hermosas de novelas externas. Tengo esta vela que me regaló Lore. Huele muy rico. No lo he aprendido nunca, pero así solamente huele rico. El tarot. Que creo que ya les enseñé. Les voy a enseñar. Ya no sé cómo está. Este va a quedar muy raro. Unos portavasos que me gané en un concurso de Leslie Rondero. Leslie vende libros bastante económicos, por cierto. Y hace concursos desde cada determinado tiempo. Me gané un paquetito que tenía unas libretas de Clare y Spector, de Miri Schilly. Esos portavasos de Valeria Gallo que están muy padres. No los uso porque son como de cartón y no quiero que se dañen. Pero están muy bellos. Y de cierta forma cuentan una historia. Y aquí los tengo. A veces los pongo así. Y a veces así. A lo mejor algún día los saco para usarlos como lo que son. Pero no quieren, no sé. Se van a maltratar. Y pues sí. Igual más libros que no he leído. Aquí hay una vela que compré el primero de enero para encenderla, según yo. Ay, ya leí nada. Para la buena suerte. Porque según yo mi color de este año es amarillo. Y por eso mi cuarto está amarillo. Huele muy rico. Como prosperidad. Un lápiz que me regalaron. De Kafka. Solo he leído una cosa de Kafka. Pero me dieron este lápiz y aquí lo dejé. Aquí hay una vela que huele muy delicioso. Ay, niña. Esta sí la hemos usado y huele muchísimo. Y estas, estas. Ah, aquí vamos. Gran tip. Si les gustan las velas. Les recomiendo que compren muchas en... Ay, ¿cómo se llama? La tienda barata. Woldos. En Woldos. Están como a 20 pesos. Y huelen mucho. Tengo esa. Y tengo una por acá. Que es de mi hermana. Pero no quiero que vean su desorden. Esta. Esta. Esta es de cereza. Y la que yo compré es de vainilla. Y huelen mucho. Están súper baratas. Les digo que como a 20 pesos. Y hacen que huela bastante bien. Y pues ya. Esta es mi herpiza favorita. Según yo es bastante linda. La quinta pregunta es. ¿Cuál es el libro más viejo de tu librero? Y decidí sacar dos. Uno de, de verdad que es viejo. Que es este. Ya se los había enseñado en otro video. Es un recetario. Que es de 1905. O sea, de principios del siglo XX. Y tiene recetas prácticas para las señoras modernas. Que ahora ya no son nada prácticas. Este sería como mi libro más viejito en antigüedad. Me lo trajo mi papá. Lo compró en una chachara o algo así. Lo consiguió en la chachara. Y el más viejito que tengo en mi libro. Porque yo lo haya comprado o lo haya conseguido. Es este. El guardia del tres centeno. Ya está todo doblado también. Porque lo he leído muchas veces. De Salinger. Fue el primer libro. Este junto con Sputnik, mi amor. De Murakami. Fueron los dos primeros libros que yo compré con mi dinero. El dinero que gané trabajando con el tesoro de mi frente. Y este sería como el libro que inauguró mi colección. Cuando los compré dije. Ah, quiero tener un librero. Porque no tenía libreros. No tenía libreros y no tenía libros propios. Eran como todos de mi hermano y así. Entonces cuando lo compré dije. Quiero empezar a tener mi propia colección. Y quiero tener un librero con todos mis libros para mí. Y este fue el primer itititito. La pregunta seis es. ¿Cuál es el libro más nuevo que tienes en tu librero? No sé de nuevo de que haya salido en 2022. Por ejemplo, 2021. No sé cuál sería ese. Pero voy a decirles los últimos libros que he comprado. Que son El cantar de los cantares. Bueno, es una interpretación de José Emilio Pacheco. Este es un texto bíblico. Bastante hermoso y bastante interesante. Y este es como una interpretación de José Emilio Pacheco. Que mucha gente lo conoce por la narrativa. Pero creo que era mucho mejor poeta que narrador. Y sí, lo compré en una venta. ¿Cómo se llama? De bodega. De la editorial Era. No estuvo, así que diga, es muy barato. Para lo que es en realidad son como 14 páginas. Pero lo quería hace mucho. Y lo compré. Y este que es Aulilla de Verónica Murguía. Es como fantasía. Y es muy extraño porque yo casi no leo fantasía. Yo en un video les dije como que si tuviera que darle a Tenkyunex a un género sería a este. Pero de este he escuchado muchas cosas buenas. Y pensé que sería una buena aproximación para el género. Y sí, estaba muy barato. Entonces se lo compré. Y además es como esos libros que están descontinuados. Bueno, todos los de Era como que ya están descontinuándose. Así que decidí aprovechar. Estos serían los últimos libros. Los libros más nuevos en mi librero. Luego sigue. ¿Cuál es el libro más caro en tu librero? Y bueno, ya les había contado de Farabev. Pero, pues sí, para no repetirme. Es este, Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Ay, costó como 400 y algo. Pero yo tengo como una política en la que no compro libros que cuesten más de... O sea, 250 es ya demasiadísimo para mí. El ideal sería que no pasaran de 200. Pero digo, bueno, a veces hago un esfuerzo. Y digo, 250 pesos va a ser lo que más gaste. Pero, ajá, compré este que estaba como en 400, 450. Ya no me acuerdo bien. Y bueno, en realidad no lo compré. Mi mamá me puso gran parte para comprármelo el día de mi cumpleaños. Y fue un obsequio. Bueno, fue parte de obsequio. Parte mío. Entonces sí. Pero me acuerdo mucho que cuando salimos de... Bueno, entré yo porque era cuando estaba todavía la pandemia muy muy fuerte. Entonces solamente podía entrar una persona a la tienda. Y yo entré a comprarlo y salí. Y mi mamá me dijo como, ¿cuánto fue? Y le dije. Y su respuesta fue, pues, ¿qué hace? ¿Se lee solo? Entonces, como que se molestó mucho de que fuera... Bueno, no sé si se molestó, pero sí fue como... Es demasiado dinero para un libro. Pero lo quería mucho porque quiero mucho a Mariana Enríquez. Y odio que sus libros son súper, súper, súper caros. Pero, ah, lo quiero. Y este es uno de mis libros favoritos, por cierto. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el libro más bonito en tu librero? Y aquí mi hermana me pidió que mostrara el libro más bonito de mi librero. Porque lo hizo ella con sus manitas. Les voy a enseñar. Adiós. Es este que se llama... Los monstruos también reciclan por el monstruo azul. Y aquí dice su nombre. No lo voy a poner. Y este es su libro. Es un libro que hizo para una materia... Ella estudió diseño. Entonces tiene una materia de editorial. Miren, tienen estas cositas. No sé cómo se llaman. Pero son de monstruos. Sí se ven, sí se ven. Y es pop-up. Libro pop-up. Así. Ay, aquí no se ve muy bien. Pero, ajá. Salen unas cosillas. Y se trata de un monstruo que enseñó a reciclar a los niños. Porque era materia como didáctica. Entonces, es como interactivo. Ay, aquí se le jala... Ah, sí. Así. Y... Ay. Se movía. Ay, sí. Ya no sé por qué se pegó. Pero salían los monstruos. Y fin. Está todo mal pegado. Pero bueno. Este, ella dijo que es el libro más bonito que tengo en mi librero. ¿Qué tal? ¿Se lo comprarían? Está cute, está cute. Nueve. ¿Qué género predomina en tu librero? Y yo diría que realismo y contemporáneo. Yo cuento contemporáneo el siglo XX. Pero a lo mejor ya no es tan contemporáneo. Pero sí hay como mucha literatura del siglo XX. Y mucho realismo. Incluso obras que son de antes. Son de corte realista. Sí. O sea, historias como que pueden ocurrir en el mundo real. Y ya. O sea, una persona muy simple. Diez. ¿Cuál es el libro del que tienes más ediciones? Yo tengo. Uf. Demasiadas. Son dos. Ediciones de El Guardián y el Transcenteno. Que está en español. De Editorial Alianza. Que ya les enseñé hace ratito. Es la que he leído muchas veces. Y tengo esta versión en inglés. Amo, amo, amo muchísimo esta portada. Es como súper icónica. Me gustaría tatuármela un día. Es hermosa. Amo esta edición. Pero no sé por qué los libros de Estados Unidos como que tienen ese papel de periódico. Supongo que hay algunos que son más económicos, ¿no? Es esta editorial. Pero tiene ese papel súper feo. Y es muy chiquito. Ay, aquí tiene como una nota de no sé qué cosa. Este. Yo lo tengo estos dos. Como que me había propuesto hace bastante tiempo coleccionar varias ediciones en varios idiomas. Y luego no lo hice. Pero sí es algo que quisiera hacer. Porque este es mi libro favorito también. Bueno, uno de mis libros favoritos. Y ya. Estos dos. Si quieren regalarme alguna otra edición. Yo súper encantada y feliz de la vida. Para que crezca mi colección. Once. ¿Tienes algún libro firmado por el autor o autora? Y sí, solo tengo uno. Porque yo, según, soy una persona que no le gusta tener ídolos ni admirar a la gente. ¿Cómo por qué? Eso según porque ahora amo muchísimo e idolatró a Z Tangana. Pero es cantante, no escritor. Pero bueno, yo he visto como que mucha gente de YouTube es muy muy fan de algunos escritores. Y así de que va a verlos a las presentaciones. Y tiene sus libros autografiados y así. Cosas así. Chevis. Cosas duras. Fanatismo duro. Pero yo no. Excepto hubo una época un poco oscura ahora de mi vida. En la que me gustaba. Bueno, me gustó mucho Temporada de Huracanes. Entonces yo amaba a Fernanda Melchor. Y quería hacer mi tesis de su libro y toda la onda. Y un día que ella se presentó en la feria del libro del Zócalo. Pues fui a su presentación. Ese día la pasé muy triste. Porque yo pensé que era la única persona que iba a hacer una tesis sobre Fernanda Melchor. Y había muchas morritas que iban a hacer su tesis sobre el libro de Fernanda Melchor. Y me puse muy triste porque me gusta ser única y diferente. Pero bueno, fui. Hice la fila y estaba lloviendo. Y toda la onda. Y le conté a Fernanda Melchor que... Ah, pues que esta idea. Que no sé qué quiera hacer esto y el otro. Y pues ya me firmó mi libro. Y además me dio su correo. Para que le pudiera mandar preguntas. Y que ella me ayudara. Aquí está el correo. Y aquí está la firma. Voy a tapar el correo. Porque es a lo mejor información secreta o algo así. Y dice para mi querida Viviana con mucho cariño. Porque ese es mi segundo nombre. 11 de octubre del 2019. Ciudad de México. Fernanda Melchor. Y abajo su correo. Y ya. Es mi único libro firmado por el autor o autora. Entonces, pues sí. Ahora, esa tesis ya no existió nunca. Se quedó ahí en el limbo de las tesis. Y ya como que... Ya saben. Ya les he contado como que Fernanda Melchor hizo algunas cosillas. Dijo algunas cosillas que me cayeron bastante mal. Y ya. Dije. Se acabaron los ídolos para mí. 12. Muestra tres cosas que tengas en tu libro que no sean libros. Ella se había hecho que en la repisa... Me echan ronca muy fuerte. Que en la repisa de arriba tengo velas. Pero siento que las velas son demasiado predecibles y bastante comunes. Así que escogí tres objetos para mostrarles que son diferentes. A ver qué tal les parecen. Bueno, vamos a empezar con la ranita mágica. Tengo esta ranita mágica. Es una ranita lectora. Aquí tiene sus libritos. Mi hermana dice que este es el Quijote. Ya está de toda despegada porque no sé. No se pegó bien. Me la hizo ella con sus propias manitas. Las ranas me gustan un montón. ¡Ah! Bueno. Tenía una boinita roja. Las ranas me gustan un montón. Se me hacen súper cute. Y bueno, ella hizo una ranita lectora. Con una boinita roja como la mía. Aquí es como una ranita basada en mí. Este es un Quijote. Que nunca ha leído como yo. Y unos libritos en los que está aquí encima. Y aquí tiene sus patitas. Ah, creo que iba al revés. Así. Ajá. Así. Sayato está despegada. Pero está muy linda. Me gusta mucho. Me da mucha ternura. Me la hizo apenas. Luego tengo este tarot. Que me regaló una amiga a la que quiero mucho. Es una historia muy triste. Porque dejamos de ser amigas por cosas en la vida. Y ella me mandó este obsequio. Aunque ya no estábamos hablando. Ya hemos decidido como poner en pausa nuestra amistad. Me mandó este obsequio porque sabía que siempre he estado interesada en aprender a leer el tarot. Y esas cosas místico-mágicas. Me lo mandó. Y es muy lindo. Tiene como... Estoy tirando todo. Tiene como un diseño minimalista. Y este es como práctico. Porque se supone que puedes usarlo para consultas diarias. O sea, que te levantas y sacas tu cartita para ver cómo te va en el día. Algún consejillo que te pueda dar el tarot. Adentro trae sus instrucciones. Y tiene una forma de leerlo muy práctica. Para que tú conectes con tu tarot. Y que le puedas hacer preguntas del día a día. O cómo solucionar algún problema. Obviamente no te van a dar las claves. Pero se supone que es una herramienta para... Bueno, me gusta verlo así como una herramienta para autoconocimiento. Y para explorar varias cosas de tu vida. Trae su instructivo que ya se cayó. Y aquí vienen las cartas. Están padres. Les digo que tiene un diseño minimalista. Por ejemplo... Oh, esta carta me encanta. Esta está muy padre. Como que las espadas me gustan un buen. Esta, por ejemplo. Trae sus arcanos. Es doradita. Tiene esto dorado. Oh. Esta carta me encanta. Y me recuerda a nuestra parte de noche. Porque hay una parte de este libro. En la que hablan de esta carta. Está muy, muy, muy linda. A ver otra. Esta. Es bastante linda. El otro día le hice una consulta muy, muy específica. Porque ahora es como que ocurre... El mínimo detalle e inconveniente en mi vida le hago consultas. Y me ha ayudado bastante. Yo sé que tal vez a algunas personas les es absurdo. Pero sí. Me ha guiado bien. Y el último objeto es esta baraja. Son naipes. ¿Cómo se llaman estos? No sé. No son españoles. Pero bueno. Los otros naipes. Los de Reina de Corazones, etc. Esta es una edición de... ¿Fotorama? ¿Fotorama? ¿Cómo se llama? Fotorama, ¿no? Fotorama México. Pero es dorada. Me gusta. Como pueden notar. Me gusta mucho el color dorado. Me gusta mucho las cosas que llaman la atención. Y tiene como mucho brillo. Creo que es porque soy dos veces Leo. Y esta es una... Así. Los naipes así. Me gusta mucho jugar cartas. Entonces... Este me lo autorregale un día. Lo vi y dije. Es preciso. Lo quiero para jugar. Me encanta. Es dorado. Es muy bello. Y también está en el librero. También me gustaría coleccionar cartas. Así como de distintos tipos. Porque de verdad amo jugar cartas. Y ya. Estos son mis tres objetos. Que no son libros. Que están en el librero. Y que son muy hermosos, por cierto. Y bueno. Hasta aquí este tag. Cuando vi el de Ramón. Y Eira duró súper poquito. Yo ya llevo 45 minutos hablando. Por Dios. Odio. Odio hablar tanto. Pero perdón. Sí. Hasta aquí este video. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que quede bien en la edición. En la que les voy a poner todo el panorama del librero. Para que lo disfruten bastante. Y les mando un fuerte abrazo. Un fuerte beso. Muchas gracias a todos los que se acaban de suscribir. No sé cómo pasó eso. Fue bastante mágico. No sé qué pasó. Fue un grito de ayuda desesperado. Pero bueno. Gracias a todos los nuevos. Que están aquí. Espero que les guste mi canal. Y a todos los que ya tienen tiempo. Pues muchas gracias por todo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.